Hola a todos, soy Berta Foll, colaboradora de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte y dentro de la formación para deportistas, entrenadores y personal de apoyo en materia de lucha contra el dopaje vamos a hablar de la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, de los complementos alimenticios y de los medicamentos. Es importante saber que solamente existe una única lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte que está elaborada por la Agencia Mundial Antidopaje, se revisa una vez al año y se publica en el BOE. Para publicarla en el BOE se procede a su traducción al español. La elaboración y la revisión se lleva a cabo por signatarios, gobiernos y representantes de deportistas. En esta lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte existen tres categorías. Sustancias y métodos prohibidos en competición y fuera de competición, como podrían ser los anabolizantes. Las sustancias prohibidas solamente en competición, como el cannabis y sustancias prohibidas en ciertos deportes, como el alcohol o los beta bloqueantes. ¿Cómo se determina que una sustancia o un método entre a formar parte de la lista de sustancias y métodos prohibidos? Pues debe cumplir con dos de los tres requisitos siguientes. Que mejore el rendimiento deportivo, que sea contrario al espíritu del deporte y que suponga riesgo para la salud del deportista. También es importante saber que la lista de sustancias y métodos prohibidos va evolucionando y se adapta a los nuevos descubrimientos. Entonces debemos tener presente la lista que está vigente en el momento. Se desconocen exactamente los efectos secundarios de las sustancias dopantes, ya que es el uso de un medicamento en un sujeto sano. Pero por lo general podríamos decir que se usan combinaciones de sustancias y métodos multiplicando sus efectos. Se usan dosis superiores a las terapéuticas. Se usan sustancias ilegales o contaminadas y por lo tanto se acaba generando una pérdida de la calidad de vida. Los complementos alimenticios suponen un riesgo para la salud del deportista y son los causantes de un elevado porcentaje de positivos. Tanto por sustancias prohibidas no intencionadas, como podría ser la contaminación durante el proceso de fabricación. O sustancias prohibidas e intencionadas, sustancias prohibidas que estén dentro del complemento alimenticio, pero no estén determinadas en su composición. Es importante también evaluar la necesidad de tomar complementos alimenticios con un profesional y debemos tener especial precaución con la adquisición de complementos a través de internet. Podemos comprobar el etiquetado de un producto de un complemento alimenticio, donde debe aparecer de forma clara y comprensible la composición del complemento. Debe indicar también el país de origen o el lugar de procedencia y debe estar en una lengua que comprendan fácilmente los consumidores de estados miembros donde se comercializa el complemento alimenticio. Una opción para minimizar los riesgos es utilizar complementos con certificado de ausencia de sustancias prohibidas, como es el caso de Informe de Sport. Es un programa de prueba y certificación que permite al deportista la compra segura de complementos alimenticios y se encargan de evaluar el proceso de producción y certifica la ausencia de contaminaciones. Otras alternativas de consulta, tanto a nivel nacional como internacional, son las que vemos en pantalla. En la web de la EPSAT podemos consultar el apartado de alertas, donde existen productos retirados por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios por contener sustancias no declaradas que se encuentran incluidas en la lista de sustancias prohibidas. También la usada, la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos también tiene un programa, Informe Choice, Collins List, la Agencia Antidopaje de Nueva Zelanda, la Agencia Antidopaje de Holanda y el Centro Canadiense para la Ética del Deporte. Vamos a hablar ahora de los medicamentos, qué puede tomar y qué no puede tomar un deportista. Debemos tener presente que el deportista es el responsable de cualquier sustancia prohibida que se encuentre en su cuerpo, ya sea de forma intencionada, por ignorancia o por accidente. Es importante también que el deportista advierta al personal médico de su condición de deportista, para la hora de recetarle un medicamento o no, esa condición puede determinar el medicamento a recetar. Y antes de tomar un medicamento es importante informarse de que ese medicamento no tenga en su composición sustancias prohibidas. En España, la EPSAT, la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, ha creado la aplicación NodoPAP, mediante el cual se pueden consultar si los medicamentos y principios activos aprobados por la Agencia Española del Medicamento y de los Productos Sanitarios y Comercializados en España, contienen o no sustancias prohibidas. Entonces, se puede consultar por el nombre del medicamento o por el principio activo o bien por el número que aparece en la caja del medicamento. Nos determinará si el producto está no prohibido, si está restringido su uso y podremos ver el motivo de esta restringión y también nos marcará en el caso de que esté prohibido, pues nos pondrá prohibido su uso. En otros países es importante también poder consultar los medicamentos y se recomienda consultar en la aplicación de su Organismo Nacional Antidopaje, de si un medicamento contiene o no sustancias prohibidas. Debemos tener especial cuidado con los medicamentos que tengan el mismo nombre comercial en España, porque la composición puede ser diferente. Entonces, en la aplicación, en la consulta de Global Draw, podemos encontrar los enlaces centralizados de todos los países. Y en el caso de que un medicamento sea imprescindible para la salud de un deportista, ¿cómo debemos actuar? Si por razones médicas justificadas el deportista necesita utilizar una sustancia o un método prohibido, deberemos recurrir a una autorización de uso terapéutico. Para que nos concedan una autorización de uso terapéutico, no debe existir tratamiento alternativo, se debe solicitar la autorización de uso terapéutico antes de usar la sustancia o el método. La autorización es por a un tiempo limitado y existen autorizaciones retroactivas para las urgencias. Las autorizaciones de uso terapéutico las solicita el deportista en el ámbito nacional en el Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico del Organismo Nacional y en el ámbito internacional en el mismo Comité, pero de la Federación Internacional. En un plazo máximo de 30 días hábiles, este deportista que haya solicitado una autorización de uso terapéutico recibirá la resolución. En este apartado hemos hablado de la lista de sustancias y métodos prohibidos, de los complementos alimenticios y de los medicamentos. En nuestros enlaces de interés, tanto en la web como en el blog como en las redes sociales, podéis encontrar estos contenidos y algunos más.